La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, logró la judicialización de 16 personas y la aprehensión de un menor que estarían involucrados en los delitos ambientales y daños a los recursos naturales. Fueron tres días de acciones operativas y judiciales en las que se trabajó articuladamente con el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En Inira, Guainía, fue incautada tonelada y media de coltán que era transportada en un vehículo de carga. Las arenas negras no tenían soportes y provendrían de un punto de extracción ilícita. El conductor del automotor fue imputado por el delito de receptación y su acompañante, un joven de 16 años, quedó a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia. De otra parte, en Socha, Boyacá, fue intervenida una mina de carbón que estaría funcionando sin los permisos de ley. En ese lugar fueron incautados martillos hidráulicos y maquinaria que deterioraba la vegetación y el suelo. Diez personas fueron capturadas. Asimismo, en el Parque Nacional Natural La Macarena, en el Meta, fueron detenidas tres personas que realizaban actividades de hotelería en zona de protección ambiental. La presencia masiva de visitantes y las labores que ejercían habrían ocasionado desplazamiento de fauna, erosión, captación de agua y deforestación. Finalmente, fueron presentados ante un juez de control de garantías a dos hombres que habrían auspiciado deforestación en un área de reserva forestal para la cría de ganado. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!